vamos a ver el panel notas si vengo a la parte de ventana acá tendría el panel de notas voy a hacer clic y me desplaza esto lo que nos va a permitir es trabajar con las notas ya existentes o con nuevas notas entonces para agregar notas simplemente tendría que venir a la parte de acá donde estaría el cuenta gotas hago clic y acá tendría notas y ahora sólo tengo que hacer un clic donde deseo hacer una puntuación por ejemplo acá hago un clic inmediatamente en el panel notas se habilita el mismo entonces puedo decir quitar este texto y poner otro ya tendría una nota si quiero seguir agregando sólo tengo que hacer clic donde va a ser acá precisamente esto por ejemplo voy a decir poner otro título entonces ya tendría dos notas acá voy a hacer clic y voy a decir mantener la misma imagen y así sucesivamente puedo tener muchas notas en la parte superior estaría para la configuración de los colores de las notas al igual que el autor lo puedo poner o puedo borrar absolutamente todas las notas en el panel se está mostrando acá por ejemplo me dice la tercera nota de un total de tres si recorro con esta opción ahí tendríamos la segunda nota ahí la primera nota uno de tres también puede eliminar desde acá como estamos en la nota uno vengo acá y me pregunta si deseo eliminarlo digo que sí ahora solamente tendría dos notas estoy en la nota uno de un total de dos y puedo seguir eliminando todas ellas